Hay que darles muchas más cosas que caricias a nuestros animales de compañía. Como veis, tenemos todas las semanas, todos los viernes, a Eliminol con nosotros. Eliminol, como el propio nombre indica, elimina los parásitos externos, pulgas y garrapatas de vuestros amigos, los animales de compañía que residen en vuestros hogares. No es solo un tema estético, porque hay mucha gente que le da grima cuando se encuentra una pulga o una garrapata. Y lo que sí que os pediría es que si veis alguno de estos animales, acudáis al veterinario para que os diga la pauta. Porque muchas veces hay una garrapata que está enganchada al perro y os dicen de todo. Cógelo con una pinza, tira, no sé qué, no sé cuántos. No hagamos esas barbaridades, por favor. Utilicemos productos como Eliminol que nos ayudan a eliminar los parásitos externos de nuestro animal de compañía. Como siempre, los podéis encontrar, en este caso, en clínicas veterinarias.